Sí, amo Los Ángeles, de hecho parte de las canciones de mi álbum, viajé para acá para escribirlas y amo esta ciudad, amo el caos que tiene esta ciudad, la magia y tanta inspiración también, el film, me encanta, estoy muy contenta de estar aquí. No sé, lo que siento es como un honor tan grande de estar acá, porque esto representa la música, representa los héroes en la música, la gente que tiene algo que decir, que ha inspirado tanto con sus letras y con su música a tantas personas en el mundo y es un honor para mí estar aquí. Mira, pues yo crecí en una casa bastante musical, mi abuelo tocaba cuatro, mi papá es músico percusionista, tiene su grupo como hobby, mi mamá hizo teatro, entonces crecí en un ambiente seguro en cuanto a crear, ¿verdad? Y es raro porque yo siempre supe que lo que quería era esto, como cantar, ser artista y escribir canciones, pero no fue hasta los siete años, a los seis años empecé un diario, que ya de por sí un diario, empecé ahí a expresarme, o sea, una niña melodramática full, y ya a los siete hice una canción y sentí que tenía como un superpoder ahí, fue como hice como, yo puedo hacer esto, y bueno, lo seguí haciendo hasta que fui a estudiar, estudié música clásica, canté, me mudé a Miami sola, que fue una de las cosas más heavy que he tenido que hacer, pero nada se logra sin esa dosis de sacrificio, y aquí estamos. Me encanta esta pregunta porque siempre que compongo para otros artistas desde un principio sé que la canción no es para mí, entonces siempre trazo esa línea, siempre entiendo mi rol en la sesión, nunca como que, nunca entrego ese 100% mío en una canción que es para otros, porque trato de poner lo más de ellos en la canción, entonces es como si estuviera actuando un poco cuando escribo con otros artistas versus cuando escribo para mí, que ya sé desde el principio que la canción es para mí, que tengo que ser honesta, que tengo que entrar en esa incomodidad de decir como, ¿será que digo eso? y hacerlo, esa es la regla que me pongo, siempre que siento ese miedo, do it, hazlo, eso es lo que te hace ser tú, entonces, sí, eso, me encanta hacer las dos. Este álbum es mi sueño, lo que no te dije, mi primer álbum nace de una ruptura por lo que pasé, terminé una relación que sabía que no era para mí desde el principio, pero por alguna razón me quedaba ahí, creo que son cosas que nos toca aprender, y todo este álbum es ese sube y baja de emociones, por lo que pasé, es como una montaña rusa de emociones, que todos esos sentimientos post-breakup, entonces es un álbum de empoderamiento, es un álbum badass, es un álbum vulnerable, es un álbum que es para sentir todo al mismo tiempo y saber que al final todo va a estar bien si te pones a ti primero. 100% lo aplico, estudié música clásica en la Libre de Música en Puerto Rico, ahí fue que me preparé, pero esa escuela es una escuela de académica y musical, pero cuando fui a la universidad estudié publicidad, y estaba en el departamento creativo, copywriter, escribiendo los slogans para los comerciales, yo siempre sabía que lo que quería era hacer esto, pero mi padre me dijo, tienes que ir a la universidad, y yo, ok, pues voy a estudiar música, y él me dijo, no, ya estudiaste música, y yo, ¿qué voy a hacer? Entonces estudié eso, y lo agradezco porque aprendí bastante y sí lo aplico, es como branding, o sea, ¿cómo quieres que te perciban? ¿Cómo eres tú? ¿Cuál es tu marca? Todo esto. Bueno, nosotros somos personas, no somos productos, pero, ¿me entiendes? O sea, lo aplico bastante, sí. Estoy sumamente emocionada, o sea, Juan es una persona muy clave en mi carrera, que ha creído en mí desde el principio, desde que tuvimos esa primera sesión juntos. Todos, escribimos juntos, ojalá, que está en su nuevo álbum, Vida Cotidiana, y simplemente conectamos, conectamos muy, muy lindo, y él me empezó a hacer todas estas preguntas y me quería ayudar, y entonces, sí, él es gran parte de mi carrera, él cree mucho en mí, y es una oportunidad increíble que pueda abrirle el concierto y la gira por Europa. Y sí, me preparo ensayando mucho, haciendo muchos ejercicios, y buena alimentación también, y justo antes de cantar, me gusta calentar, me gusta tomar tecito, me gusta llamar a mi abuela, me gusta llamar a mi madre, me gusta llamar a mi padre. Tener ese momento de como, ese cable a tierra, y ya luego perderme en el escenario. Buena pregunta, creo que hay muchos, hay muchos artistas que admiro muchísimo y que me encantaría trabajar con ellos, a ver, Rosalía, Bad Bunny, Lemete, que no he trabajado con ellos, pero bueno, muchos, hay mucho, mucho, y mucho talento también que está empezando, que me encanta. Sí, defino así mi estilo, porque es lo que soy, porque los sonidos que yo quería encerrar en este álbum, querían que fueran así, muy yo, con las guitarras eléctricas, bastante como grunge, pero también con esas versos, todas letras conversacionales, elementos urbanos, porque yo soy de Puerto Rico, y el elemento pop que encierra lo que es todos los sonidos de este álbum, y bueno, sí, me emociona muchísimo este álbum, y quiero que todos lo escuchen. Hola, yo soy Gale, y les quiero enviar un saludito con mucho cariño a mis amigos de Los Ángeles Time. Besos, estemos conectados, porque vienen muchas, muchas, muchas sorpresas. Bye.